El abogado Edwin Palmajea fue elegido a la madrugada de este martes como nuevo presidente de la Unión Sindical de la Uso de la Industria del Petróleo. Se hizo un proceso electoral, se hizo primero un preconteo, inicialmente todo el material electoral se trasladó aquí a la Junta Directiva Nacional, se solicitó un reconteo por parte de un compañero que quedó en el puesto número 21, y pasando el reconteo al compañero le aparecieron unos votos que lo ubicaron en el puesto número 20, dando lugar a que el compañero Freddy Pulesio no quedara elegido en la nueva Junta Directiva Nacional, y bueno, esa es la democracia, luego nos reunimos, los estatutos prevén un mecanismo para designación, hicimos la convocatoria, y bueno, la democracia sindical ha decidido darme este voto de confianza para conducir este sindicato, lo cual no solamente me honra, sino que también me llena de satisfacción, y que obviamente dé mucho compromiso no solamente con Barranca Bermeja, sino con el país y con, bueno, todos los trabajadores petroleros. Palma ingresó a Ecopetrol como trabajador temporal en 2001, y hoy se convierte en la cabeza del sindicato más importante del país. Yo convoco lo que hemos hecho históricamente, a que dejemos los odios, a que nos quitemos los guantes, a que construyamos más debates democráticos, a que dejemos de suponer, a que preguntemos, yo creo que en esto los medios de comunicación deben jugar un papel muy importante, de tender puentes para que se hagan más debates democráticos y que no se profundicen en muchos bulos y muchos comentarios que hacen parte de eso que hoy se denomina en los medios de comunicación la posverdad. Cuando hayan dudas, yo invito a los medios de comunicaciones que nos pregunten, estaremos abiertos, aquí estarán abiertas las puertas, como siempre han estado, esperamos junto al compañero John Rodríguez, quien es el nuevo secretario de comunicaciones, que tengamos un mejor relacionamiento con los medios, y por eso él ha sido tenido en cuenta para este cargo y para que suma ese reto. Con 12 votos a favor y 8 en contra, Palma Ejea estará en la presidencia de la Uso durante cuatro años.